Hello mis amores, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Barbie Rojas y hoy estaremos haciendo este bonito maquillaje usando la paleta Color War de Beauty Glaze Mis amores, hoy vamos a tener un video de maquillaje con esta paleta, la Color War de Beauty Glaze esta paleta trae 60 tonos, es muy bonita, trae como 4 capitas, es super linda pero hoy no se las voy a mostrar a detalle porque lo que quiero hacer con ella es hacer como 4 episodios ya que trae 4, como 4 tablitas de colores, entonces quiero hacer como 4 episodios sobre ella y hoy vamos a comenzar por supuesto con esto, vamos a usar todos estos tonos o vamos a tratar de usar todos estos tonos y ya luego de que haga yo los 4 episodios pues les daré una reseña sobre ella a ver que me parece, a ver que tal, a ver que todo, vamos a ver que tal y bueno, es una paleta que está haciendo como un boom, no sé ahorita pero yo la tengo desde diciembre y no la he usado pero bueno, nada, la he visto muchísimo en tienditas de Instagram, en Amazon, en todas partes así que bueno, pues vamos a probarla el maquillaje de hoy lo voy a enfocar más que todo en los ojos o sea, no me voy a enfocar tanto que si en piel, labial, cejas, no me voy a enfocar más que todo en los ojos para así poder probar la zona como siempre, lo primero que voy a estar haciendo es aplicar un primer en mis ojos y voy a estar usando este de Dolce Vela voy a comenzar con este color oscurito, este verdecito y lo que voy a ir haciendo es como una línea dándole como toquecitos sin difuminar como marcando donde va a ir mi cuenca donde voy a realizar mi corte voy a agarrar también este verdecito más claro para ir difuminando este que ya coloqué ahora lo que voy a hacer es que voy a ir difuminando el bordecito poco a poco haciendo como circulitos en todo el borde voy a usar también este amarillo para colocarlo encima del verde mis amores, esta paleta no tiene color negro así que voy a usar un poquito de negro para dar profundidad de otra paleta lo que hago es agarrar un poco de negro y lo voy como difuminando en esta orilla chicos, no importa si no les queda así súper derechita porque ahorita vamos a realizar un corte de cuenca lo que hacemos es agarrar un hisopo con agua micelar esto lo pueden hacer también con una toallita desmaquillante y van pasando por toda la orillita van como limpiando el exceso este es un maquillaje bien dramático ahora entonces voy a estar haciendo el corte de cuenca con este corrector me coloco un poquito aquí en mi mano y de ahí lo voy agarrando ya hice mi corte ahora voy a usar este amarillito que tengo por acá lo vamos a ir colocando a toquecito no selle el corrector para que de esta manera pues pigmente mucho más ok, ya apliqué el amarillo ahora lo que voy a hacer es con una toallita húmeda voy a limpiar todo esto por acá porque quiero aplicar verdecito también voy a aplicar corrector allí mismo donde limpie listo, ya coloqué el corrector ahora voy a empezar a usar el colorcito verde oscuro poquito a poquito en forma de punteos para ir saturando el color luego lo que hago es difuminar con el otro verde voy a usar un poco de glitter para colocar en esta línea de acá arriba vamos a ver qué tal queda bueno listo, ya me coloqué el brillito ahora quiero como que colocarme un poquito de sombra aquí abajo bueno aquí ya termina de falta la parte de abajo de mis ojos voy a hacer mi piel y todas esas cosas fuera de la cámara para que el video no se haga tan largo y ya se los muestro mis amores, ya yo aquí adelanté bastante labio, piel, rubor, iluminador, todo ahora lo que voy a hacer es terminar la parte de abajo de mis ojos y luego me coloco pestañas y listo y lo que estoy haciendo es colocarme los colores que ya usé en la parte de arriba o sea, son los mismos colores ni más ni menos mis amores así fue como quedó el maquillaje todo verdecito usando la paleta colorboard de beauty glaze la verdad que me encantó como pigmento se ve espectacular estuvimos usando esta para recordarles y bueno, nada, díganme a ustedes que les pareció por favor, díganmelo aquí abajito en los comentarios si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y si me estás viendo y siempre me estás viendo si no te has suscrito te invito a que te suscribas aquí abajito donde dice suscribirte que me dejes tu manito arriba si te gustó este video compártelo déjame tu comentario si te gustó o no te gustó este maquillaje que otro maquillaje te gustaría que yo hiciera aquí en el canal y bueno, ya de esta paleta como les dije les voy a estar haciendo un maquillaje de cada paletita de color para que las estemos probando y luego pues haremos una reseña para que ustedes si están interesados en adquirirla pues tengan como que una reseña o una recomendación si es buena o no es buena entonces bueno mis amores espero les haya gustado nos vemos en un próximo video chao chao mua mua